Muy buenos días, les doy la más cordial de la bienvenida a esta onceava Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Siendo las 12 horas con 8 minutos del día, damos por apertura de esta reunión, para lo cual pido a la Secretaria Técnica que tome registro de asistencia, que es el punto número uno. Adelante, Regidora Mireya. Con su permiso. Buenas tardes. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Presente. Ciudadana Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Julián Arlet Marían Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Presente. Ciudadana, perdón, Ciudadana Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Alrete. Presente. Nueve de nueve. Hay coro. Bien, agradezco, secretaria, regidora Mireya, para lo cual le pido que nos dé la propuesta del orden del día y en su caso la podamos aprobar para el seguimiento de esta reunión. Orden del día. Orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud del licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para proponer a los ciudadanos y en caso aprobar al ciudadano que se le entregará la presea al… Punto número cuatro, solicitud del maestro Abraham Flores Navarro para que se le otorgue un apoyo mensual por la cantidad de cuatro mil pesos a la señorita Tepatitlán, dos mil veintidós, Andrea Yareli Tamayo Salas, a partir de mayo y hasta diciembre del presente año. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura, es cuanto. Gracias, los invito compañeros a dirles, están de acuerdo con el orden del día, se van a levantar su mano, por favor. Queda aprobado por unanimidad y habiendo coro, se da lectura al siguiente punto, señora regidora, por favor. Punto número tres, solicitud del licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, director de promoción económica, para proponer a los ciudadanos y en su caso aprobar al ciudadano que se le entregará la presea. 30 de abril, 30 de abril, es cuanto. Muy bien, punto número tres, es la solicitud que nos hace nuestro director de promoción económica, aquí presente el licenciado Oscar Eduardo Lomelí Hernández, quien nos pide, se presente aquí, en esta comisión, la terna, la presea 30 de abril, para lo cual, les presento la siguiente terna. El, quedando, el señor José Alfredo de la Mora Navarro, Sor María de la Luz, Asencio Garnica y César Adrián Castellanos Ramírez, para presentar esta terna y subirla al pleno para su aprobación. Este punto quedaría entonces de la siguiente manera, por ahí dice que es presea al mérito ciudadano, la presea se ha llamado siempre presea 30 de abril, y pues es por mérito ciudadano que ha tenido alguno de ellos, lo vamos a dejar, como siempre lleva el nombre, presea 30 de abril es como está, siempre, siempre, así es. Y le podríamos agregar, si están de acuerdo, presea 30 de abril al mérito ciudadano. Bueno, si no la podemos dejar como siempre, es presea 30 de abril, que es el nombre común que lo ha llevado siempre. Como ha sido siempre. De acuerdo, entonces queda en acuerdo, como siempre, la propuesta era… Es que es un acuerdo de ayuntamiento que va a dar… Muy bien, entonces queda presea al mérito ciudadano con la terna que les acabo de mencionar. Si están de acuerdo, se hace la modificación, se les retira la palabra al mérito ciudadano, queda presea 30 de abril. ¿Sí? Con los tres participantes. Si están de acuerdo, les pido levanten su mano. Queda aprobada la terna propuesta y el punto número tres. Con la modificación, aprecia 30 de abril, como se menciona en acuerdo de ayuntamiento. Gracias. Pasamos al siguiente punto, regidora. Punto número cuatro. Solicitud del maestro Abraham Flores Navarro para que se otorgue un apoyo mensual por la cantidad de cuatro mil pesos a la señorita Tepatitlán, dos mil veintidós. Andrea Yareli Tamayo Salas, a partir de mayo y hasta diciembre del presente año. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Esta solicitud la hace turismo, como siempre se ha hecho, y en base a su presupuesto hay un recurso a partir de mayo para asignarlo a nuestra reina, quien ha sido seleccionada en el pasado certamen de belleza Tepatitlán 2022, quedando así electa la señorita Andrea Yareli Tamayo Salas, para lo cual aprobaremos en el presupuesto de turismo de este año la aportación de cuatro mil pesos de mayo a diciembre del presente año. ¿Están de acuerdo? Perdón, ¿tiene alguien algún comentario? Muy bien. ¿Están de acuerdo? Les pido que se van a levantar su mano. Muy bien. Ocho votos a favor, una abstención. Muy bien, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora, secretario. Punto número cinco, puntos varios. ¿Alguien tiene para aportar algún punto varios? Muy bien, pasamos entonces al siguiente punto, secretario. Punto número seis, clausura. Siendo las doce con catorce minutos del día de hoy, se da por clasurada esta onceava reunión de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio. Muchas gracias por su tiempo y participación. Hasta que...